Hola, hola, que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? Todos los días leo un libro, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Mi intención es compartirte los conocimientos que aprendo cada día en cada nuevo libro y que podamos utilizar estos conocimientos precisos y específicos para lograr mejores resultados en todas las áreas de nuestra vida Mejorar nuestra salud, alcanzar mejores finanzas, encontrar buenas relaciones sociales, encontrar incluso la felicidad personal a través de estos conocimientos ¡Qué bueno que ya se estén conectando! El día de hoy, de verdad, de verdad, presten toda su atención porque voy a hablar de un libro, no es de motivación, no es de marketing, no es de negocios en esta ocasión Es de lógica, se llama El Arte de Actuar, de un autor suizo que se llama Rolf Dobelli Realmente me encantó este libro, de hecho seguro lo voy a volver a leer varias veces Hola Shari, qué bueno que ya estés conectada, lo voy a volver a leer varias veces e incluso en el evento del Super Beast que voy a hacer en Costa Rica del 19 al 22 Lo voy a diseccionar todo, absolutamente todo, porque es una maravilla este libro y lo puedes utilizar tú para tomar mejores decisiones en tu vida Para tomar mejores decisiones en tu negocios y para crear campañas de marketing Realmente es impresionante lo que compartimos en este libro, lo que te voy a compartir hoy es una pequeña porción del libro, la verdad Porque para compartírtelo todo me tomaría horas y horas y horas Hola Mark, qué bueno que estás desde Puebla ya conectado ¿Qué habla este libro El Arte de Actuar? de Rolf Dobelli Lo que dice es cuáles son los errores de lógica que estás cometiendo que te están impidiendo alcanzar el éxito, la felicidad o simplemente tomar mejores decisiones en tu vida ¿A qué me refiero con esos errores de lógica? Te voy a poner un ejemplo muy gráfico o muy claro a través de la historia Y es por ejemplo cuando aquellos aborígenes de algún lugar veían que empezaba la lluvia o aquellos cavernícolas de algún lugar veían que empezaba la lluvia Y de pronto no sabían por qué venía la lluvia y decían que era porque era el dios de la lluvia Hoy en día sabemos que no es por el dios de la lluvia, es por la acumulación de agua que hay en las nubes, etc, etc ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama error cognitivo O para ponerlo en español, un error de observación, un error de interpretación, un error de percepción Que cuando nos logras no eliminar, porque es imposible eliminar todos los errores cognitivos que pueden haber en nuestras vidas Pero sí cuando logras analizar por qué son las cosas y darles una explicación clara Eliminas cualquier sufrimiento y tomas las mejores decisiones Realmente importantísimo Como te digo, no hay una manera, un método para encontrar la solución en todos los errores cognitivos en tu vida Porque algo como un comentario que viene de un amigo depende qué tan amigo, qué tanto representa para ti Puede hacer una diferencia en el éxito que logras o en cómo percibes ese comentario por ponerte un ejemplo O sea que es imposible trabajar con todos los errores cognitivos Y ni siquiera memorizarlos o tratar de implementarlos Lo que sí se puede hacer es sentarte y analizar mediante un workshop Por ejemplo, lo que vamos a hacer en el Supervis Para saber qué puedes hacer con cada uno de estos y cómo aprovecharlos ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en tu vida Para ser más feliz Para vender más en un negocio Para llegar a más clientes Para aumentar tus conversiones en ventas, por ejemplo Saludos para ti, Félix Sería interesante el libro Muchísimas gracias, John Excelente tema Saludos desde Washington Muchas gracias Lewis Mark Saludos desde Nueva York Qué bueno que estén aquí conectados Hoy vamos a aprender muchísimo Y de hecho, en el Supervis en Costa Rica El 19 al 22 de enero Vamos a aprender 10 mil veces más al respecto de este libro Y lo vamos a implementar en nuestros negocios ¿Quién hace eso? Grandes políticos ¿Quién hace eso? Grandes empresas ¿Quién hace eso? Incluso la religión ¿Quién hace eso? 10 mil Gentes Inteligentes Genios De la percepción Porque al final se trata de eso Cómo utilizar ese conocimiento para vender más Para llegar más Para impactar más Y con menos esfuerzo lograr más Entonces, bueno Vamos a hablar sobre esto Ejemplos Ya te dije el ejemplo de la caverna Ah, no El ejemplo del Ah, del agua ¿No? Del agua y que está lloviendo Y es el dios del agua Eso es un error Otro gran error La alegoría de la caverna De Platón No sé si te la has escuchado La saben La alegoría de la caverna Quiere decir Que había unas personas Dentro de una caverna Miraban unas sombras Y ellos pensaban que eran dioses Y realmente eran otras personas Que estaban más arriba en la caverna Haciendo sombras Cometían un error De percepción Y esto Les impedía Avanzar En su vida Impresionante Importantísimo Saludos para ti Desde Tampico, Gerardo Qué bueno que ya estés aquí Voy a darte Aproximadamente Once de estos errores Cognitivos Para que tú puedas Implementarlos En tu vida En tu negocio O en las decisiones Que tomes Pero muy importante Para nosotros Que hacemos negocios En internet O negocios De cualquier tipo Saber implementarlos En nuestra comunicación En nuestras campañas De marketing Para incrementar La efectividad Y saber por qué Hacemos las cosas Número uno Justificación del por qué Presta mucha atención A este Justificación del por qué Una científica De Harvard Que se llamaba O se llama Ellen Langer Ellen Langer Hizo una investigación Social Cognitiva Que simplemente Se trataba De que había una cola Muy larga Para sacar fotocopias En una librería O en una biblioteca Y esta persona Se acercaba A cada uno En la fila Y les decía Disculpe ¿Puedo pasar Adelante de usted A sacar mis copias? Y se pasaba A la par de la otra Y le decía Disculpe ¿Puedo pasar Adelante de usted A sacar mis copias? Y con todos Y tenía una tasa Muy baja Todos le decían No, no puede No puede No puede Hasta que La psicóloga Le dijo Que les preguntara Disculpe ¿Puedo pasar Aquí Adelante de usted A sacar mis copias? Porque tengo prisa Y 94% Le decía que sí Luego de eso Pues siguió Un conjunto De investigaciones Y lo que aprendió Lo que descubrió Es que cuando tú Das una razón Por qué Deben suceder Las cosas No importa Si esa razón Es válida Inválida Inventada O que tanto valor Tenga esa razón Siempre funciona mejor Que no dar una razón Entonces cuando Esta persona Se acercaba Y les decía Disculpe ¿Puedo pasar Adelante de usted? Le decían que no Pero cuando decía Disculpe ¿Puedo pasar Adelante de usted? Porque tengo prisa La gente le decía Que sí Mucho más 94% ¿Cuál es la razón? ¿Cómo aprendemos Entonces de esto? Utiliza siempre Una razón ¿Por qué? De hecho Me acuerdo Que en algún momento Estaba estudiando Algún Alguna Una situación De inteligencia social Principalmente Para este tema De seducción De mujeres De hecho Que es muy interesante En el mundo Europeo Y latinoamericano También Pero europeo Como Hungría Y estos países Y me acuerdo Que te decían Siempre que quieras Abordar a alguien Acércate Y dile Hey Puedo hablar contigo Porque Lo que sea Lo que se te ocurra Puedo hablar contigo Porque No tengo nada más Que hacer Y eso Incrementa El porcentaje De respuesta Positiva En comparación Con el de respuesta Negativa Simplemente Agregar el por qué Lo mismo Es cuando Vengas Lo mismo Es cuando Comuniques Lo mismo Es cuando Hagas una campaña De marketing Siempre diles ¿Por qué Lo estás Haciendo? O ¿Por qué Les estás pidiendo Que tomen una acción? Y vas a multiplicar Tus resultados Saludos para ti Tefi Qué bueno que estés Desde Santa Cruz Bolivia Sigamos avanzando Entonces con el punto Número dos Porque tengo muchos Estos son errores Cognitivos Que te impiden Tomar decisiones Alcanzar resultados Y simplemente Elegir correctamente Tú piensas Que estás haciendo Las cosas bien Pero no las estás Haciendo bien Por un error De percepción Punto número dos La fatiga De la decisión En algún momento Roy Baumeister Un famoso psicólogo Y investigador Hizo un análisis En el cual Les decía Ustedes tienen que hacer Elecciones De esto Les voy a pasar Un conjunto de elementos Y ustedes Eligen estos elementos Y después de eso Meten la mano En agua helada Y mantienen La mano Lo más posible Esta es una prueba Ya clásica Psicología Para determinar La fuerza de voluntad Que tienen las personas Quiere decir Los que mantienen Más tiempo La mano en el agua Pues tienen más fuerza de voluntad Los que mantienen Menos tiempo Tienen menos fuerza de voluntad Resulta interesante Que cuando en este estudio Al grupo Que lo ponían A tomar decisiones Mantenía menos tiempo Su mano en el agua ¿Qué quiere decir? Cuando tomas decisiones 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 Se desgasta Tu fuerza de voluntad Porque la fuerza de voluntad Está conectada A La azúcar en la sangre Baja tu azúcar en la sangre Tienes menos poder De tomar decisiones ¿Qué hay que hacer entonces? Primero Como aprendizaje personal Cuando vayas A tomar decisiones Incrementa Tu nivel de azúcar En la sangre Puedes tomar un jugo Puedes comer chocolate Puedes comer carbohidratos complejos O más bien carbohidratos simples Lo que prefieras Incrementa Tu habilidad Para tomar decisiones Aumentar Tu azúcar en la sangre Y lo segundo Saber entonces Que la fuerza de voluntad No es un procedimiento Confiable Para ti Es decir Yo voy a hacer Todos los días ejercicio Porque me da la gana No lo vas a lograr Aprende entonces A que mientras más decisiones Toma alguien Disminuye Su fuerza De voluntad Y por lo tanto Su capacidad Para tomar decisiones ¿Qué aprendizaje Tenemos esto En negocios y ventas? Hay que hacer al cliente Tomar La menor cantidad De decisiones posibles Mientras menos decisiones tome Más Posibilidades hay De que esté En disposición De tomar esta decisión Así de sencillo Punto número 3 El sesgo de contagio Muy interesante este Y te pregunto algo Y así es como empieza Este capítulo El autor ¿Tú te pondrías La chaqueta de Hitler? O sea ¿Usarías tú La chaqueta de Hitler? La respuesta En Noventa y tantos Por ciento De las ocasiones Es definitivamente No Ahora mira Que interesante Resulta Que si tú Te pones La chaqueta de Hitler Científicamente Está comprobado De que no vas a tener A tocar su ADN No tiene una gota De su sudor Y no vas a empezar A comportarte como Hitler Pero ¿Por qué no utilizarías Entonces la chaqueta De Hitler? Si no va a haber Ningún tipo De problema con ello Resulta que esto Se llama El sesgo De contagio Las personas No podemos evitar Ponerle un valor Emocional A las cosas Y Poner Por encima De nuestro pensamiento Racional El valor emocional De esas cosas Otro ejemplo Es una investigación Que hicieron En algún momento En donde a un grupo De estudio Les dijeron Que tiraran Dardos A una diana En el centro Punto Y a otro grupo De estudio Le dijeron Que llevara fotos De sus seres queridos Y las pusieron En las dianas Y les dijeron Que tiraran dardos Y resulta Que no podían No eran capaces O simplemente Su cerebro Generaba emociones Que les impedían Hacer eso Ahora te pregunto ¿Le estabas Haciendo un daño A tus seres queridos Al tirar los dardos En la diana? Obviamente no Pero tenías La conexión emocional Con las fotos Y por lo tanto Era imposible ¿Qué cosas Podemos aprender De esto? Primero En las decisiones Personales Analizar Si realmente Las decisiones Que estamos tomando Realmente afectan O es una idea Emocional Una idea mental Que tenemos Y lo segundo Es poder utilizar Este sesgo De contagio De manera positiva Porque también Funciona de manera Positiva Si tú logras Crear una emoción En algo Transfiérelo A tu marca Una emoción Positiva Por ejemplo Transfiérelo A tu marca Y lo hacen Todas las empresas Este sesgo De contagio Que es Empiezan Y ponen Un anuncio De una chica Que está casi Sin ropa Y después Ponen El producto De ellos Empieza Y ponen Una chica Que está comprando Unos vestidos Y muy feliz Y luego Ponen la marca Empieza El anuncio De un chico Que está haciendo ejercicio Y tienen una fuerza increíble Y luego ponen Las pastillas O lo que sea Que estén vendiendo Sesgo de contagio Positivo ¿Por qué? Porque están relacionando La marca Con la emoción Lo conectan Y no lo puede separar Después Es el cerebro De las personas Una gran ventaja Para tomar mejores decisiones En el caso Personal independiente Es decir Darme cuenta Si realmente Las cosas Tienen una causa De ser O es Mis emociones Y para vender Conectarlas Y poder hacer Más ventas Siguiente elemento El problema De los promedios Dice ¿Qué tal Si hay un bus Personas que ganan 50 mil dólares Al año Y de pronto Entra Bill Gates Al bus ¿Cuánto incrementaría El promedio De la riqueza En el grupo? Y dice Pues incrementaría Aproximadamente En Dos mil millones De dólares A cada persona Pero ¿Sabes qué? Las otras personas Siguen Ganando 50 mil dólares Al año Y Bill Gates 54 mil millones ¿Qué quiere decir esto? Los promedios Nunca Cuando alguien diga El promedio de esto El promedio de nuestro negocio Vende X Duda de eso Porque no sabes ¿Qué es el promedio? ¿De dónde sacaron el promedio? ¿Y cuál es la variación De ese promedio? Es un poco complicado De entender esto Pero te pongo otros ejemplos Imagínate que tú Nunca tomas Y el último día El 31 de diciembre Te tomas 365 copas Y dices Ay, solo tomé Mi porcentaje Fue de uno al día El promedio Pero obviamente Te tomaste 365 Un día Vas a tener Un gran problema Con eso Entonces El promedio No es un indicativo De absolutamente nada Realmente Depende siempre ¿Cuál es el éxito De una campaña Promedio de marketing? Por ejemplo Ahora he escuchado En neuromarketing ¿No? Que dicen Lo que pasa Lo que pasa es que 70% De las campañas No funcionan La pregunta es ¿Cómo sacaron Ese promedio? ¿Y cuál es el aprendizaje Que tenemos Como personas Individuales Y como empresarios? Nunca utilicemos Los promedios Para tomar decisiones Y más bien Tomemos Cada situación Como un asunto Separado Independiente Y sin comparación Con ninguna otra cosa De verdad Es la mejor manera En la cual Es extremadamente increíble Lo que te estoy diciendo Chicos Si estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Lo puedes utilizar Tú para tomar decisiones Certeras Y también tú Para persuadir A grupos O personas Individuales Es tan poderosa La información Que te estoy dando ¿Por qué? Porque como te dije Si tomas Todo individual Como asuntos Independientes No lo compares Con nada Nunca Comparar algo Una cosa con otra Es un error Porque esto No es igual que esto Nunca va a ser igual Es como cuando Tú haces física Y lo Saludos Wilson Qué bueno que estás Ahí conectado Cuando tú haces física Y haces en papel En todo Y luego vas al mundo real Y te sale otra cosa Diferente Comparar Es un gran 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 error Dos aprendizajes Entonces Número uno Número uno Anótalo Fundamental En tu vida Todo tómalo Como un asunto individual Entonces Hey resulta que mi novia Me dejó Pero lo que pasa Es que la otra anterior Y no importa No importa lo anterior Lo que importa es Este momento Y qué está pasando aquí Resulta que mi negocio No está funcionando Ah pues fíjate Que estudié un libro Donde decía Que los negocios No es así Analizo Mi negocio Y cómo es que Este está funcionando Ejemplo de cómo Tú puedes utilizarlo Para persuadir Utilizando ejemplos De verdad Que es la mejor Forma de confundir Que ha existido En toda la historia Hola Muchísimas gracias Ana Qué bueno que estés aquí Conectada La mejor forma de confusión Que ha existido En la historia Es decir Como los pájaros Que vuelan en el aire Los seres humanos También son Los pájaros Son pájaros Y los seres humanos Son Seres humanos Entonces No No hay comparación Entre ellos Se pueden poner ejemplos Se pueden poner comparaciones Pero siempre analiza De manera independiente Cada una de estas cosas Los promedios Son un error Voy a seguir avanzando Mucho más Porque tengo demasiado Conocimiento que compartir El desplazamiento De la motivación Ejemplo de esto Es cuando estás En un grupo social Un grupo de beneficio social O de De una fundación Donde todos trabajan Por la visión De tu empresa Y tú les ofreces dinero Empiezan a aportarse peor Empieza a bajar Su nivel de motivación ¿Por qué? Porque se transfiere Hacia el dinero En vez de hacia esto ¿Qué aprendizajes tenemos? Si tú estás en algo Sin ánimos de lucro No les ofrezca dinero Porque eso va a disminuir Su motivación Y si tú estás en algo Con ánimos de lucro No le pongas Tanto énfasis al dinero Porque obviamente Quieres pagar menos dinero Y también Porque a través De las cosas Las cosas trascendentales Aumentas mucho más La motivación De los seres humanos Si les dices Estamos aquí Para apoyar al mundo Sí Qué bueno Que piensen Que estamos aquí Para apoyar al mundo Y eso aumenta Su nivel de motivación Que darles dinero Importantísimo La tendencia A las andeses Este me encantó Quiere decir La tendencia A las tonterías Y es que la palabrería Es una forma Más bien La palabrería Es una forma De ignorancia Así de sencillo Esa es la tendencia A las andeses Mientras menos resultados Tiene una rama científica Más necesidad De verborrea tiene Ejemplos clarísimos Hoy en día En el mundo Y es un político Que dice Que va a hacer No sé cuál Y no sé cuál Otra cosa Y no sé cuál Otra cosa Y empieza a decir Muchas palabras Muy académicas Muy organizadas Muy bonitas Pero que no significan Nada muchas veces Y no estoy hablando De política Definitivamente Pero si tú construyes Por ejemplo Un lenguaje complejo Ejemplos de esto Hay muchísimos Los nombres de productos Que están en inglés O los nombres De restaurantes Que tienen nombres Que no se pueden leer La comida Eso aumenta El valor percibido De tu producto Si tú pones Un nombre en francés Entonces todos Lo quieren comprar Si tú pones Un nombre en inglés O que es difícil De pronunciar Todo el mundo Lo quiere comprar Porque la ignorancia También se puede ocultar Con sofisticación Te estoy dando Otra herramienta Poderosa Pero muy secreta Para poder incrementar Tus ventas Incluso también Para poder manejar Tus decisiones personales Y la manera En la que tú Te comportas Socialmente Porque como te dije Una vez más Y estas Son cosas Controversiales Pero que puedes Utilizar en tu provecho La ignorancia Se puede disfrazar Con sofisticación Y convertirse En conocimiento puro Aparentemente Un gran Gran secreto Y hay exponentes De marketing Grandísimos Que lo han utilizado Toda la vida Exponentes En En todo tipo De empresas Y marcas Que lo han utilizado Toda la vida Incrementando Sus ventas Tremendamente Si puedes utilizar Esta información Tú Vas a ver Un incremento Tremendo El fenómeno Will Royers Que también tiene que ver Con los promedios Él decía Si la gente de Oklahoma Se muda a California Incrementa El coeficiente intelectual De ambas ciudades ¿Y por qué? Decía Porque la gente de Oklahoma Es más inteligente Y la gente de California Es más tonta Obviamente que la gente De Oklahoma Que se muda a California Es más tonta Entonces Por lo tanto Se fueron los tontos de Oklahoma Incrementa El coeficiente intelectual De Oklahoma En California Llegaron más inteligentes Porque vinieron de Oklahoma O sea que incrementan El coeficiente intelectual Era una pequeña broma Que hacía un Stand up comedy Que se llamaba Will Royers No era una investigación Científica Pero luego Si se hizo una investigación Científica al respecto No del coeficiente intelectual De las ciudades Que te mencioné Sino más bien De El hecho De cómo se manejan Muchas veces El asunto estadístico Para aparentar El crecimiento De cualquier cosa Por ejemplo Si tienes un grupo A, B y C De ventas Y te dicen Tienes que incrementar El grupo B y C Porque el A Vende 10 veces más Lo que haces es Que pasas vendedores Del A, B y C Y entonces incrementas todo Realmente no incrementaste nada Pero aparentemente Y estadísticamente Si lo incrementaste 90% de nuestros clientes Dicen que funciona ¿Lo has escuchado ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí La pregunta es ¿Cuál 90%? ¿Y a qué se refiere Con que funcione? Es una disonancia cognitiva O un error cognitivo Muy común Que tú no debes dejar Influenciarte por él Sino debes investigar Y que tú puedes utilizar Para vender mucho más Entonces Esto es importantísimo Otro gran ejemplo De esto dice Hemos incrementado El promedio de vida De los tumores No sé cuál Una revista médica Saca eso Y entonces resulta Que hay tumor nivel 1 2, 3 y 4 Y el tumor nivel 1 La manera en la que Incrementaron el promedio de vida Fue que diseñaron Una máquina Que detecta más tumores Antes Incapaces de ser detectados En el grupo 1 Que era el ser más débil Es decir Los tumores más pequeños Los menos problemáticos Y entonces Si aquí habían 100 100, 100 y 100 Ahora aquí hay 500 Aquí hay 100 100 y 100 ¿Por qué? Porque diseñaron una máquina Que descubría más tumores Que antes no eran Descubribles Y sabes qué pasa Que entonces aumenta Porque como hay más personas Menos mueren Aumenta el nivel Y la esperanza de vida Pero realmente No aumentó nada Porque obviamente Sigue siendo la misma cantidad De problemas Esa es otra manera En la que puedes Fascinantemente Construir un esquema mental En la gente Para poder aumentar Las ventas Son herramientas Súper controversiales Y aquí puedes Usarlas No usarlas Usarlas para analizar Lo que hay afuera Usarlas para vender más Para tus campañas Te estoy dando Ejemplos extremos Aparentemente Maquiavélicos Como prefieras llamarlos Pero si sabes usar Estas herramientas Puedes usarlas Como tú gustes Te estoy dando Los ejemplos Que están en el libro Y son bastante interesantes El sesgo de información Este me encantó Dice Si tú tienes un enemigo No le ataques con armas Atácalo con información Grandes ejemplos El conocimiento superfluo Es siempre inútil Hay grandes empresas Que se la pasan Haciendo investigaciones Y otras investigaciones Por todos lados Y finalmente Todos los datos recopilados No les sirven para nada El conocimiento superfluo El que no es utilizado Es inútil Entonces Si te llenas de información 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 Y no lo usas para nada Realmente no sirvió De mucho Y como bien lo decía Un historiador muy popular Es El mayor obstáculo Para el descubrimiento No es la ignorancia Es el espejismo Del conocimiento Realmente importante Voy a terminar Con dos errores cognitivos más En la justificación Del esfuerzo Duele pero sienta bien ¿A qué me refiero con esto? Había un tipo Que hizo una moto Por sí mismo Y estaba orgulloso de ella Se fue a la quiebra Y después de eso Vendió todo Menos la moto Aunque le ofrecieron Un gran dineral Mucho dinero Pero no la vendió Porque se sintió Orgulloso de ella Cuando tú te esforzaste Para conseguir algo Lo valoras más Esto Es un error cognitivo Porque tú deberías Valorar las cosas No por el esfuerzo Que hiciste Sino por lo que valen Las cosas Pero el cerebro Funciona de esa manera O más bien Hemos construido Un esquema mental Para que funcione De esa manera ¿Qué significa? Lo que más te esforzaste Lo valoras más ¿Cómo puedes hacer Para vender más Gracias a eso? ¿Quién lo hace? IKEA Son las famosas Furniture Nuebles Que tú mismo puedes hacer Como tú mismo puedes hacer El valor es mayor A pesar de que Dime si no es cierto Que sería más fácil Comprar un mueble Ya hecho Pero como te venden Un mueble Que tú mismo puedes hacer Lo valoras Mucho más Y pagas Un precio más alto Por algo que realmente Deberías pagar Un precio más bajo ¿Quién más utiliza esto? Las universidades Las más prestigiosas Del mundo Son las que más Cuesta entrar Las que te hacen estudios Y análisis Y exámenes Y no sé qué ¿Serán necesariamente Las que tienen La mejor educación? Probablemente sí O quizás no Lo que sí aseguro Es que cuando tú Haces tu examen De MBA Y tienes tu título Y te desvelaste muchísimo Y te cansaste muchísimo Lo valoras demasiado ¿Qué tanto valor tiene? Definitivamente Tiene valor Pero no está dado Por la cantidad De esfuerzo que hiciste El valor está dado Por los resultados Que se produce Pero las universidades Por ejemplo Lo utilizan Para incrementar Sus precios ¿Por qué? Porque cuesta más entrar Aprovecha esa estrategia Para vender más E incluso En tu manejo personal Cuando a tus clientes Les cuesta llegar a ti Vas a vender más Cuando a tus amigos Les cuesta llegar a ti Vas a vender más Cuando a las personas Que quieres atraer A una inversionista A una novia A lo que sea Les cuesta llegar a ti Lo van a valorar mucho más Importantísima información Y el último elemento Las expectativas Resulta que ponen A un grupo de personas A dos profesores Y les dicen Usted tiene estudiantes Con coeficiente intelectual alto Y usted tiene estudiantes Con coeficiente intelectual bajo Resulta que era al revés Pero después de cierto tiempo Este que tenía supuestamente Personas con coeficiente intelectual alto Tuvo los mejores resultados Y el que tenía Coeficiente intelectual bajo Tuvo los peores resultados Pero los más inteligentes Estaban en el grupo Con los peores resultados ¿Qué pasó? Que el profesor Se esforzó más Porque pensaba Que tenía a los más inteligentes Y los estudiantes Se esforzaron más Porque ellos Según Eran los más inteligentes ¿Cómo se llama esto? El efecto placebo Cuando tú Plantas expectativas En la gente Eso aumenta El valor percibido Y eso aumenta La capacidad De tus clientes Para prestar atención Y estar dispuestos A hacer muchas más compras Si tú logras Construir expectativas Es mucho mejor Que no hacerlo Lo hemos visto mil veces iPhone está esperando A lanzar un nuevo producto Está esperando A lanzar un nuevo producto Y cuando lo lanza Todo el mundo lo compra ¿Será que es porque Es muy bueno? Porque está muy bueno? Porque está muy bonito? No Es porque generaron Expectativa previa Por lo tanto Lo valoran mucho más Eso es lo que quería Compartirte por el día de hoy Te compartí apenas 10, 11 Hay más de 50 Estudios científicos En este libro Estudios sociales Y cognitivos Errores cognitivos Que te impiden Comunicarte mejor Contigo mismo Y con otras personas Esto es el Club de la Mente Todos los días Leo un libro Y te comparto Mi búsqueda Es hacer mil libros En mil días La biblioteca más grande De conocimientos hispanos Seguramente Al llegar a los mil Vamos a tener una audiencia Extremadamente grande De personas Buscando Hacer mejores negocios Hacer mejores ventas Y tener una vida Extraordinaria Esa es la búsqueda Mi nombre es Gabriel Blanco Nos vemos en un próximo episodio Esto fue Una vez más El Club de la Mente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!